Oye, fíjame ya. Te va a sonar y yo no me voy a meter. O vas al periódico o te estás quieta ahí. No quiero que te vayas fuera, ahí te quedas. ¿Qué te quedas allá? Obedece. Obedece. ¡Ah, que me apregaba contigo! ¡Étame! Obedece. Obedece. ¿Veis un tabletón en el lugar? Y ya está. 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 Y ya está.